Ya estamos de vuelta y súper emocionados, por supuesto, porque esta es la parte que más nos gusta de este programa y tiene que ver con poder mostrarles a todos los grandes talentos que tenemos en nuestra provincia. Así que no voy a dar más vueltas y me voy directamente a presentarlo a él, que está en nuestra ciudad vecina a través de esta videollamada. Es de Río Grande, se llama Tommy y le voy a dar la bienvenida en este momento. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. Muy contenta, por supuesto, de poder tenerte acá. Les agradecemos por su tiempo y por las ganas también de querer mostrar todo esto porque a nosotros nos encanta. Para eso estamos justamente. Así que, bueno, bienvenido nuevamente, Tommy. Tommy es un hombre, pero es un hombre artístico y de la manera en que lo van a encontrar, por supuesto, es KX27T. Sus amigos le dicen K. Estamos bien con eso. Así que quiero que me cuentes un poco cómo fue que empezaste a conectar con la música. ¿Cómo surgió pasar de ser Tommy a ser K? Bueno, al principio de la pandemia, yo más o menos quería hacer algo diferente de lo que venía haciendo. Hace mucho que hago videos para YouTube. Estoy youtuber, algo así. Bueno, hace bastantes años. Entonces, me había cansado un poco, quería hacer algo nuevo y desde hace como tres años que quiero empezar a hacer algo de música y no me animaba. Empezó la pandemia y me animé. Me animé. El 27 de marzo saqué el primer tema. Ah, por eso el nombre del 27 ahí en tu nombre artístico. En realidad el 27 también conecta con mi fecha de cumpleaños, 27 de noviembre. O sea, está todo conectado. Súper representativo. Qué bueno, qué alegría me da poder escuchar que te hayas animado a dedicarte a esto porque la verdad está buenísimo. Yo les cuento a todos que ya tuve así como chusmeando todo lo que hizo Tommy antes que ustedes, por supuesto, lo tengo que comentar. Y la verdad es que está buenísimo y que justamente es un género, además en el idioma y todo, que no se da mucho en la isla. Que esto también lo estuvimos viendo. En un ratito se las voy a mostrar. Ya sé, les estoy llenando de ansias a todos, pero tranqui. Que lo que quiero es primero que lo conozcan. Así que bueno, Tommy, contame cómo también tu nombre artístico forma parte de una banda que se llama Evil Boys Gang. Claro. Esta banda, bueno, fue de la nada. Surgió de la nada. Lo único malo es que no tenemos muchas cosas juntos por el tema de la pandemia, de la segunda ola que fue cuando, antes que nos conocimos, estaba todo bien. Pero nos conocimos y se vino la segunda ola de la pandemia y nos dejó encerrados. No pudimos hacer nada juntos. Pero estamos agradecidos de poder haber hecho al menos dos, tres temas. ¿Y cómo surgió? ¿Qué fueron? ¿Tres amigos que se encontraron y dijeron disfrutamos de la música, nos gusta, queremos crear algo? Bueno, ahora mismo el tema que está sonando de fondo es el primero. El segundo sería Another Day. Después de ese tema me habla este chico que se llama Vinci, mi amigo. Y me dice que le copa mucho mi estilo, que era algo nuevo en la isla. Y él ya había subido música antes y yo ya lo conocía. Entonces ahí conectamos. Fue al... a los dos días fue a mi casa. Y en un día tuvimos dos temas grabados. Wow, se tenían que encontrar, chicos, ¿es así? Sí, y después él me presentó al otro chico, a Yello, y dijimos, listo, tenemos que hacer algo. Y ahora para que la gente entienda un poco, contame de qué género estamos hablando, qué es lo que hacen. Uh, esto, esta pregunta, siempre que me preguntan esto me matan, porque es como... Es algo raro, es algo raro. Es como un... sería como un trap, un hip hop, más tirando a triste, sad. También tengo tema, el último tema que subí, por ejemplo, es acústico. Pero más o menos sería como hip hop. ¿Es un trap, un hip hop en inglés? En inglés. Mis partes siempre son en inglés. Qué loco eso también, porque de verdad es algo que no se ve mucho en la isla realmente. Hay muchos chicos que hacen hip hop y que rapean, pero que sea completamente en inglés. No lo habíamos visto nunca, así que también está buenísimo, porque es la primera vez que en una más tenemos este tipo de género y lo podemos mostrar. Y queremos que nos cuentes también un poco... Ya vamos a lo individual. La KX27T, salimos de la banda. El tema que vamos a presentar en un ratito, lo hiciste vos, pero también dio la casualidad de que suma a dos chicos que forman parte de tu banda, pero que el tema orgánicamente es tuyo. Claro, en realidad yo tengo, debo tener, no sé cuántos temas subidos, creo que 12 y tengo como 30 que todavía no subí. Y uno de esos era I'm Fine, ya tenía todo grabado, me faltaban las otras partes y bueno, a los chicos les encantó mi parte, les encantó la instrumental, les encantó todo. Entonces me dijeron, pinta hacer algo. Entonces yo le dije, sí, vamos. Vamos para como el debut de la banda, digamos. O sea que estamos a punto de presentar el debut de la banda. Esto es increíble, chicos, en exclusiva. Entonces, esto es fantástico. Quiero que me cuentes un poco antes de mostrar el tema y antes de tener que despedirme, si te parás y decís, vos sos de Río Grande, naciste en Río Grande. En realidad yo soy cordobés, pero de los cuatro años viví allá. Bueno, listo, ya está, te adoptó. La ciudad te adoptó, podemos decir tranquilamente que sos fueguino. ¿Cómo te ves? Te sentás y decís, ¿qué proyectos tengo a futuro? ¿Cómo veo este horizonte musical para adelante? ¿Y proyectos a futuro? Bueno, yo principalmente me encanta Río Grande. Amo Río Grande, amo Tierra del Fuego. Extraño mucho, estoy hace dos meses acá en Córdoba y ya extraño muchísimo, muchísimo. Pero el tema de oportunidades es... Ahora se está expandiendo más en Río Grande. El tema de la música se está llenando de muchos pibes haciendo música, que la verdad es buenísimo. Lo buenísimo es que estén animándose todos a hacer música, a hacer lo que les gusta. Pero yo personalmente es conectar con mucha más gente, que le guste mi estilo, que me guste su estilo y poder llegar a más gente. Bueno, eso. El alcance y el poder inspirar a más personas a que se animen a hacer música y eso. Hermoso lo que decís, Tommy. Ojalá nosotros también podamos ser un puente para ayudarte a conectar con más gente y poder difundir todo esto. Y ahora sí, llegó el momento tanto que le hicimos el oído a la gente. Los pusimos ansiosos de que presentes tu último tema. Así que te dejo este momento para que le cuentes a la gente lo que van a escuchar. Bueno. I'm fine. Suena no nada. Suena no nada. Eh... ¡Suscríbete! 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 ¡ISAZURA! ¡Suscríbete! 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 Bueno, ahora sí. Ahora que ya lo volviste a escuchar y que lo volviste a sentir y nosotros también lo pudimos disfrutar, contame lo que representa I'M FINE para vos, Tommy. Ah, me pone la piel de gallina, además, tener el vídeo con los chicos que lo extraño tanto. I'm Fine para mí es... Bueno, la letra principalmente trata de la separación de una persona, de X persona con otra persona, una relación. Como chicos también tenemos la letra, digamos, es del mismo tema, digamos las tres partes, mi parte en inglés, la parte de Yello, la parte de Vinci. Y realmente no sé cómo explicar lo que es este tema para mí, porque desde que ellos participaron en el tema se me hizo como el triple especial. El tema de la grabación fue increíble, hacerlo todo en una noche, grabar el video en dos horas. Eso también hay que tener en cuenta, la limitación de tiempo, porque yo al otro día ya me venía para Córdoba. Entonces estábamos, en un día tenemos que terminar el tema, terminar tres temas, terminar la grabación y ver si podíamos editar un poco. Esos últimos días en Río Grande para mí fueron a full. Impresionante el trabajo que han hecho y también lo que te llevas. Lo que nos dejas a todos por ser oyentes y lo que te llevas vos por supuesto como artista. Tommy, muchísimas gracias. En unos días ya va a estar esta nota subida a las redes para que puedas compartirla con quien quieras. Te agradezco muchísimo. Espero que sigan creciendo mucho más y que nos traigan mucho más éxito y talento acá en la provincia. Gracias. Mil gracias. Mil gracias por la invitación y mil gracias por todo, por tu disposición, por la exposición, todo. Muchas gracias. Despedimos de esta manera entonces a Tommy, por supuesto, de nuestra ciudad vecina de Río grande. Felices de escucharlo, por supuesto, súper dulce y además súper talentoso con un futuro inmenso por delante. Y recuerden que si quieren volver a ver esta nota lo pueden hacer a través de nuestras redes Facebook e Instagram. Los bate a mis compañeros con esto. Como TV Pública Poina, así quiero los dos a la vez. Pásenlo para que la gente lo sepa y pueda volver a ver la nota de Tommy y todas las anteriores que hicimos y también las que tenemos pendientes, por supuesto. Y quiero, antes de despedirme, saludar a nuestros amigos de Grupo Poino que tiene las mejores ubicaciones en sus pantallas para que tu imagen se vea de la mejor manera. Onas y Magallones y también Don Bosco y Maipú. Y con esto me voy a despedir. Nos vamos a reencontrar mañana a las 17 horas en vivo por la TV Pública Poina. Nos vemos.